Cómo te digo Cómo te digo Cómo te digo Rosas sobre el mante Que no te dice nada Y yo derramando miel Tú me das la espalda Y si te olvido No estoy en posición Pa' decidirlo Pero tanto te he callado Que me mata Que me mata Que me mata Pero cómo te digo 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 Baby Dímelo Rosas siempre a tus pies Pisadas Te lloro un río en el cóctel Martín y extra Tal vez Tal vez Es cuando pasen más de diez años Y no lo pienses demasiado Te des cuenta quién estuvo a tu lado Pero cómo te digo Pero cómo te digo Cómo yo te digo Cómo te digo Cómo yo te digo Cómo te digo Cómo te digo Baby Cómo dímelo Cómo te digo Baby Cómo te digo Baby Cómo dímelo Cómo te digo Baby Cómo te digo Cómo te digo Cómo te digo Cómo te digo